Hola, buenas tardes mi gente hermosa, sean muy bienvenidos a su canal, mi canal. Hoy en día les traigo un nuevo contenido, así que por favor acompáñenme. Como pueden ver, aquí tengo una plantita de Blaberry, así que la vamos a estar trasplantando, así que por favor acompáñenme. Mi gente hermosa, aquí les muestro la plantita de Blaberry. Miren como pueden ver ahí, tiene dos plantitas. Vamos a comenzar a sacarlas, miren por acá tenemos una, que es así como vienen, miren. Vienen así en estas bolsitas, miren. La cajita trae dos, mi gente, miren acá está la otra, por acá miren. Este, acá está la otra, miren. Es así como vienen y ya trae ahí unas florecitas. Esas florecitas ya están secas de estas. Y estas están todavía buenas, miren y estas ya se las estuvieron secando ahí. Como vienen, este vienen de aquí así amarradita. Estas como les repito nuevamente, este ya las flores ya, ya este están este, secas. Miren, así es como viene con su tierrita, miren. Vamos a estar abriendo esta otra para que vean. Miren, este viene así. Y luego viene la plantita acá, miren esta. Como viene aquí con sus florecitas, miren. Este, de sacarlas con cuidado. Miren, así es como vienen las dos, ahorita las vamos a estar trasplantando. Así es la cajita donde venían. Por acá tengo lo que son las macetas y la tierra ya preparada, como pueden ver ahí. Los que miran mi video ya saben este, que es lo que yo uso en mi tierra, que yo preparo. Que la preparo del compost. Miren, como pueden ver aquí ya la tengo ya bien mezcladita. Voy a pasar este, a llenar las macetas. Para este, estar plantando lo que son las plantas de rí. Como son dos plantitas, mi gente, voy a estar este, poniendo una en cada maceta. Miren, vamos a poner una en cada maceta. Acá como pueden ver ya está la tierrita ya preparadita, bien soltecita. Para que dreine bien. Miren. Y aquí, es así mi gente hermosa que yo este, preparo mi tierra. Y luego este, en las macetas, algunas las pongo en macetas y algunas las pongo directamente a la tierra. Pero como para las personas que no tienen, mi gente hermosa, como mucho espacio. Es una buena idea, este, ponerlas en la maceta y tener tus propias plantitas en casa, tus frutas o vegetales. Porque, este, puedes ponerlo en el porche, en la terraza, donde tú gustes. Ahí puedes poner tus macetas y se dan. Nomás con que entre el sol o la claridad del sol. Y puedes tenerlo, aunque sean en macetas, puedes tener tus propias plantas, mi gente. Miren, vamos a comenzar con esta, que ya la tenemos acá, miren. Vamos a sacarla toda de la bolsita. Y vamos a estarla poniendo así, mi gente, directamente. Miren, así es como viene, miren. Miren, este, está bastante seca. Vamos a hacer un huequito aquí. Así, así hondito. Y la vamos a estar acomodando, miren, aquí. La ponemos en el mero centro, así. Miren, y luego le hacemos presión para que se agarre bien, así, miren, la tierra con la de la planta. Miren, ya tenemos esta aquí, ya estaría lista. Y es así como estaría quedando, mi gente. Ahorita vamos a preparar la otra. Mi gente, tenemos esta maceta aquí, en este, acá. Vamos a pasar a hacerle el hoyito aquí, miren, como pueden ver. Y aquí tenemos ya la otra plantita. Vamos a estarla sacando de su bolsita, miren, que es así como viene. Vamos a sacarla. Y vamos a estarla trasplantando aquí, miren. Hacemos un hoyito, la ponemos en el mero centro. Y ya luego, este, le hacemos presión para que se agarre bien con la otra tierra nueva que le estamos poniendo. Y miren, y es así como estarían quedando. Voy a pasar, este, a ponerles el agua y ahorita les voy a estar mostrando. Miren, para allá dejarla regadita, como vieron, este, la tierra ya estaba seca dentro de la bolsita porque así venían y no les había puesto agua. Entonces vamos a ponerle agua para que se moje bien la tierrita, mi gente. Miren. Y ya lo vamos a estar regando hasta que se moje bien toda la tierrita, se acoteñe un triángulo. Hasta la parte de abajo. Y así fue como estuvieron quedando ya las plantitas de Blackberry, miren. Este ya en sus macetitas, esta es una. Y por acá tenemos ya la otra, miren. Y así fue como estuvieron quedando las dos, cada una en su macetita. Ahí tienen suficiente espacio para que se desarrollen. Hermosa, y esto fue todo por el día de hoy. Si les gustó el contenido de este video, por favor denle like, suscríbanse, compartanlo. Y activen la campanita para que les lleguen nuevas notificaciones. Muchísimas gracias por ver mis videos. Que Dios los bendiga hoy, mañana y siempre. Y nos vemos hasta el próximo video, si Dios quiere. Chao, chao.